3, 2, 1, Empeu Granotes Muy buenas amigos y amigas del RACO Granota de Nostresport Vamos a ver que ha pasado hoy en esta jornada número 3 de la liga Hipermotion que enfrentaba al Cartagena y al Levante ¡Vamos allá! Bueno, como decíamos, Cartagena-Levante ¿Y qué ha pasado? 3 puntitos para la saca 0-1 para el Levante que conquista otra vez el estadio de Cartagonova como habitualmente y además, bueno, dejando un poco de no tantas buenas sensaciones como esa segunda jornada pero sí, mejores sensaciones que en la primera jornada del debut ¿Y qué ha pasado para conseguir esos 3 puntos? Bueno, pues se disputaba el partido en Cartagonova unos 200 o 300 aficionados del Levante en el campo de Cartagena y el Levante pues repetía misma alineación que la semana pasada la verdad que en esto solo había un cambio Ángela Gobia por Giorgi Cocho-Lasvili que además ha sido el autor del gol Femeninas en la portería en la parte derecha Bezo, Postigo y Álex Muñoz de centrales y Álex Valle en la parte izquierda partidas otra vez del chaval lateral izquierdo Cocho y Oriol Rey en el centro del campo Sergio Lozano en la izquierda Andrés García en la derecha y Mohamed Vuldini Cantero arriba lo que decimos, pocos cambios solo el obligado de Ángela Gobia por Giorgi Cocho-Lasvili esa defensa falsa de 3 que generaba con Rubén Bezo en la parte derecha y cuando atacaba el Levante se convertía en esos 3 centrales con Andrés García en la derecha y Álex Valle en la izquierda Álex Valle muy incisivo además ha acabado con un montón de rampas y ha tenido que ser sustituido en los minutos finales iba a salir Dani Gómez y al final no ha podido salir porque ha tenido que salir Navarro otro canterano que ha debutado en esa banda izquierda bueno, ¿y el partido cómo ha sido? pues el Levante ha empezado medio dominando tampoco ha habido muchas ocasiones sí que ha habido un gran pase de Sergio Lozano que ha dejado Cantero solo delante del portero y la ha fallado la ha sacado el portero el guardameta algún disparo también lejano y en eso que ha llegado una muy buena jugada también en un pase de Sergio Lozano junto con Cantero que le ha dado el pase final a Cocho tenía Vuldini para dársela a placer pero al final ha decidido disparar él ha rebotado en el defensor y ha metido el balón en la portería se adelantaba el Levante con ese 0-1 en la primera parte y dejando unas sensaciones bastante buenas porque el Cartagena no ha conseguido llegar a la portería del Levante en toda la primera parte tenía Alfredo Ortuño como delantero centro y como gran referente Ferreiro también metiendo centros por la derecha Jairo que no ha conseguido hacer prácticamente ninguna internada por esa banda y el Levante yo creo que ha controlado bastante bien el partido llegamos al descanso no ha habido ningún cambio Calleja ya ha llegado al minuto 60 para hacer los cambios como habitualmente suele hacer él y el partido ha seguido igual es verdad que ha habido un córner que ha lanzado el Cartagena ha metido gol pero con una falta previa a Cocho además que le ha metido un manotazo en toda la cara y lo ha anulado el árbitro no ha ido ni a revisar el VAR y con esto pues el Levante está intentando controlar el partido saliendo a la contra sin rematar aquí es verdad que no como la jornada anterior el Levante pues ha estado un poco guardando más las vestiduras saliendo un poquito a la contra pero sin llegar a rematar y sin ver esa ambición de que se quería hacer pues más cosas con Buldini muy peleón arriba Cantero pues también desaparecido solo en ese pase del gol y en el minuto 65 han empezado a hacer cambios en el Cartagena también ha empezado a hacer cambios en el Levante y ha sacado en 69 a Óscar Clemente y a Roger Brugué otra vez más no sabemos por qué no juega Brugué de titular y ya en el minuto 82 el Levante ha intentado amarrar un poquito más sacando a De La Fuente y a Carlos Álvarez Carlos Álvarez ha debutado me parece un chaval que le falta físico se nota que va corriendo que tendrá mucha calidad pero le falta físico y bueno utilizará me imagino que pues otras armas para poder aguantar valor y ser creativo pero es verdad que en este momento del partido en el cual se necesitaba físico atrás para defender y algo de salida arriba más rápida pues bueno ha estado bastante desaparecido un poquito peleón ha cometido una falta creo que incluso le han sacado una tarjeta amarilla pero bueno a ver si el chaval pues se coge y con minutos nos da pues esos momentos de calidad me parece un jugador tipo parecido a la chicha no sé si recordáis al antiguo jugador del Levante a ese 10 en Granota que también dejó muy buenas sensaciones pero bueno jugador bajito de tren pues inferior un poquito más grande de lo normal y bueno pues yo les deseo desde aquí pues unos buenos partidos en Levante bueno De la ha salido por Bezo apuntalando un poquito más la defensa y al final tengo que salir Marcos Navarro por Alex Valle que la verdad ha hecho un muy buen partido llegando arriba defendiendo con muchas ganas mucha intensidad en esa banda izquierda estaba a punto de salir por Dani Gómez yo creo que Bulbini que también estaba muy tocado físicamente a nivel de gemelos ya se estaban tirando al suelo el árbitro ha añadido 9 minutos 9 minutazos ya para seguir sufriendo y defendiendo ese resultado y al final pues lo he dicho esas sustituciones poquito a poco Alex Valle ha salido por Marcos Navarro pero el Levante ha aguantado bien alguna falta lejana del Cartagena pero poco más no ha quedado mucho peligro así que pues en algún balón Ortuña ha conseguido rematar y Joan Femenías la ha sacado bien el Levante no ha sufrido prácticamente pero es verdad que yo creo que le hace falta bueno pues una vez se pone por delante pues dar ese pasito adicional porque tiene mucha calidad el Levante cuando tiene el balón la aguanta bien no tiene que dejárselo al contrario e intentar ir a por ese segundo gol que pueda sentenciar el partido porque ya sabemos que los detalles y pequeños fallos en segunda división muy buenas amigos y amigas del racó granota de Nostresport vamos a ver qué ha pasado hoy en esta jornada número 3 de la liga Hypermotion que enfrentaba al Cartagena y al Levante vamos allá bueno como decíamos Cartagena Levante y qué ha pasado tres puntitos para la saca 0-1 para el Levante que conquista otra vez el estadio de Cartagonova como habitualmente y además bueno dejando un poco de no tantas buenas sensaciones como esa segunda jornada pero sí mejores sensaciones que en la primera jornada del debut y qué ha pasado para conseguir esos tres puntos bueno pues se disputaba el partido en Cartagonova unos 200 o 300 aficionados del Levante en el campo de Cartagena y el Levante pues repetía